Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en adversidad hasta que oye el temor. Desde el vientre fui, escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en adversidad hasta que oye el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en adversidad hasta que oye el temor. Desde el vientre fui, escogido en ti, me llamó el amor. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por su gracia. Somos sus hijos amados, nos has hecho libre. Amoré, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 Hijo de Dios.